No está claro si la necesidad de un padre es una costumbre social o un imperativo genético. Pero lo que sí es claro es que todos los seres humanos nacemos con una serie de elementos condicionados sobre lo que es la formación de nuestras culturas y nuestras vidas. En el caso mexicano siempre tenemos dos padres. La figura presidencial y la del padre. Pero como he sabido que muchas veces por inconsistencia e incapacidad o simplemente por imposición de la vida el padre no está, lo que es sagrado en nuestro caso siempre es la madre. La política mexicana y el país están viviendo una curiosa situación. Una cosa es la presidencia y otra cosa es quien la ocupa. Pero si uno ve el devenir político, uno enseguida comprende que algo pasó de manera definitiva en aquel protagonista del México Moment con este presidente al que hoy todos miramos preguntándole ¿y ahora qué? y que para empezar tiene en su partido uno de los mayores problemas. En política como en la vida hay un punto que no tiene retorno. Pero lo que sí es importante para la clase política mexicana, para el pueblo mexicano, es entender que aún en el peor de los casos, México es mucho más que un hombre. Y aunque necesite una institución, la fortaleza de México está por encima de las debilidades de los titulares. Vienen grandes cambios en política. Pero la gran pregunta es si quien los vaya a desencadenar no los contaminará. Por lo demás, el partido del gobierno debe ser muy serio. Expulsar a los militantes corruptos está bien, pero no debe olvidar que es el partido del gobierno. Es decir, la Procuración General de Justicia también está en sus manos. Y por lo tanto, lo lógico, es que aparte de las condenas políticas o morales, sepa que es responsable también del cumplimiento de las leyes. Y eso obliga a lo que siempre Mrs. Clinton acusó a nuestro país en la época de Calderón, la ausencia sistémica de un sistema confiable de justicia. A partir de ahí, con los datos de la realidad, tenemos que saber que el 18 está lejísimos. Porque no está solo a veintitantos meses. Es peor. El 18 está lejísimos porque está en la superación del complejo de la orfanda en la que vivimos. Y en saber cómo y de qué manera se va a reestructurar lo que hemos perdido en este tiempo, que es la complicidad social colectiva necesaria para alumbrar un nuevo proyecto de país con una institución, pero siendo más importantes las instituciones que las personas que las ocupan.